Las últimas detenciones en la policía en Cicuatepeque ha dejado ya personas detenidas por delitos, sobre todo tráfico de drogas. Un joven fue detenido, dice la subinspectora Leslie Valladares, con 300 envoltorios de marihuana y 15 envoltorios también de cocaína. Además, se decomisaron 33 licencias de conducir, se decomisaron dos autos y dos motocicletas. Así es, durante el fin de semana se realizan constantes operativos, estuvimos durante el fin de semana. En el caso de decomiso de arma blanca fueron 5, un arma de fuego decomisada, 33 permisos de conducir por diferentes faltas, esto pues personas que cometen infracciones a la ley de tránsito, se decomisaron dos motocicletas y dos vehículos. Tuvimos también lo que es la detención de 5 personas por delito, entre ellos tráfico de droga, porte ilegal de arma de fuego y orden de captura pendiente. El caso pues, más sonado de lo que es tráfico de droga, tenemos que a través de las diferentes direcciones de la Policía Nacional, se dio con la detención de una persona del sexo masculino de 20 años, esto en el barrio El Cura de Ciguatepeque, y a esta persona se le decomisaron 300 envoltorios de supuesta cocaína y 15 envoltorios de supuesta marihuana. Este joven dedicado al tráfico de drogas, fue sorprendido por la policía en Ciguatepeque, que tenía listos ya 300 envoltorios de marihuana y 15 envoltorios de cocaína, dice la subinspectora Leslie Valladares, en el resumen policial, donde establece 33 licencias decomisadas y dos autos también decomisados.